qué chistoso como ya no se ve lo que estaba antes y lo nuevo es que es otra casa diferente totalmente o sea es otra casa no es la casita de la entrada estaba aquí 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 entrábamos y aquí al lado estaba el baño y en la puerta estaba más para allá y ahí estaba la salida y ahora en vez de salita es un cuarto una recámara si ya ya terminaron el patio de enjarrar ya está el patio enjarrado ya quedó también ya lo único que le falta es el firme este dice que hasta el último verdad ya en estos días entonces ya en estos días pero ve qué buen patio aquí vamos a hacer las carnes sí marce aquí afuera este es un patio bien íntimo yo siento que este patio para mis hijos o para ti si por aquí si se te va uno de tus hijos pones aquí tu cuarto de costura y la recámara la recámara que tenía losa pero que estaba muy bajita y no tenía ventilación se convirtió en una buena recámara ya bien hecha y derecha también con su patio ahorita como pueden ver estamos ya en el proceso de yesos ya se está avanzando mucho ya en estos días van a entrar a destón a destonos del piso los del pega piso nuestros amigos de adestón luego llegan nuestros amigos de adestón para poner la mano de obra y van a poner el material el pega piso para el piso de gabi entonces ellos ya van a entrar a destón ya va a entrar esta semana a finales de esta semana como se pueden dar cuenta ya tenemos firmes ya tenemos nivelación entonces y ya de poniendo el piso ya casi casi ya se pueden poner ventanas los ventanales porque los ventanales por ejemplo este ventanal se va a sentar en piso entonces tiene que haber piso primero para que después se siente el ventanal ah órale entonces por eso tenemos que terminar ya yesos para que ya puedan entrar los de los pisos y después de los pisos ya pueden entrar ventanas que digo ya teniendo boquillas ya pueden ya pueden entrar a poner ventanas en el perdón aluminios en las ventanas pero los ventanales grandes que van a ir sentados en el piso eso sí necesitan ya el azulejo el piso que vamos a poner ya lo tenemos por ahí también pero bueno lo que yo te decía era tu cocina sabes o sea tu cocina te acuerdas que este muro quedó bien grande este muro estaba 20 centímetros para allá y no estaban bien alineados pues estaba desalineado todo este muro porque este muro lo rescatamos estos muros que se rescataron el único casi no 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 todo el fondo y sobre eso se tomó las medidas para la cocina sí con esa estufa se tomó las medidas pero lo que yo digo es que cómo ayudó mover ese eje porque esto era algo que tampoco teníamos que hacer sabes cómo o sea esta fue una decisión yo soy muy grande que las cocinas tengan ventanas mover grandes grandes para que salga todo pero también yo tenía miedo que fuera oscura la cocina no hay completamente que nada ya se vio que no puede abrir es que si se sentía oscura no cuando estaba jarrada se sentía oscura todavía pero sí pero ya con el yeso ya no le falta la pintura y le falta todo este muro de yeso entonces ya nuestros amigos de cocinas gallery ya ya me hablaron ayer también para programarse qué día vamos qué día van a entrar pero para eso necesitamos primero hacer los banquetones la cocina no va a sentar en el piso gaby la cocina va a sentar en un banquetón tenemos que hacerle como un murito bajo chiquito a todo el perímetro de acá donde va a ir los muebles de la cocina para que no toque el mueble el gabinete el piso el piso también los del baño también así son ahora ya no tocan el piso para que la madera no pero queda flotado flotado lo empotran en la pared queda un espacio del muro del muro del piso al mueble ándale así así lo tiene rocío no hay nada son empotrados y parece que está flotando ah ya porque antes lo peló a vacían al ras de verdad es que hay muebles obviamente que son hasta el piso pero no estos son pequeños sí a mí me gustan eso pero en la cocina no pasa así porque la cocina requiere mucho peso eso funciona porque no tiene mucho peso pero la cocina no entonces le tenemos que hacer un muro bajo del ancho un poquito más chiquito como hasta acá y de esta altura vas a ver así como un escalón y en ese escalón llegas de cuenta que el mueble y lo sientan ahí no te ha pasado que a veces pasas el trapeador debajo de la cocina y hay como un huequito sí ese es el banquetón entonces eso lo vamos a hacer esta semana vamos a hacer ese morito bajo va a ir en todo en todo donde va el mueble se va a ir ahí y va a hacer esto no va a hacer la vuelta hasta acá desde aquí va a quedar el refri verdad si el refri y tiene medida el refri o es cualquier medida le dimos una medida pues pásame mejor la medida de tu refri porque le dimos una medida 90 centímetros 95 centímetros pero pero tú le puedes pedir las medidas y en la ficha técnica del refri así entonces sí pero si es muy importante ahorita nos lo pasan si es bien importante porque si no no va a caber es el tema que quería tocar también está muy bien la estufa pues como quiera ya tiene porque yo le pasé la medida del refri que tenías no de nuevo entonces voy a sacamos un estándar no como 95 centímetros normalmente casi todos caben así apretaditos pero normalmente siempre pero yo vi en walmart que están unos anchísimos también grandes y es por la puerta no cuando son de dos puertas es una sola puerta pero está bien ancha pues bueno tú nos pasas si una foto del modelo del modelo del modelo y ya con ese nosotros ayudamos es samsung careo ah excelente samsung samsung es garantía ya ves te dije que ya había llegado que onda a ver soy el arquitecto sergio chávez de ese y constructora y nos encontramos ejecutando la obra de casa gaby en este momento estamos viendo cómo tenemos ya el habilitado para el colado de concreto de la cisterna si la cisterna ya la tenemos hundida en la excavación aplicamos la misma bovedilla de poliestireno que utilizamos para toda la losa de la casa y colocamos un armado de varilla para darle para dar un refuerzo a toda esta losa que queda cubriendo la cisterna no aquí podemos ver ya está hundida la cisterna es la tapa y aquí tenemos la tapa que vamos a dejar ahogada en el concreto que va a ser el registro de la cisterna no es un marco de solera de tres pulgadas manuel de tres por tres y es de 80 por 80 centímetros medida interior correcto excelente excelente entonces es la tapa que va a quedar aquí como registro de la cisterna que vamos a poner otras tapas iguales a estas para los registros sanitarios que son los que tenemos de este lado que ahorita los tenemos cubiertos para que no se caiga ahí la tierra pero vamos a llevar tapas similares bueno más bien iguales en estos registros entonces dentro de la casa o más bien en la fachada podemos apreciar como tenemos ya bastante avanzados los repellados de la fachada este es el acabado que va a llevar solamente hace falta el recubrimiento de pintura obviamente primero los sellamos con su buen sellador fester marca fester el señor es el festerbón el que aplicamos en toda la superficie antes de aplicar las pinturas entonces así es como va quedando ya la fachada repellada que se va viendo bastante bien y por dentro también llevamos ya bastante avanzados los yesos pulidos ya podemos observar toda la bóveda pulida todos los muros el domo el domo ya lo tenemos ya lo tenemos pulido podemos ver podemos observar cómo suben los muros ya pulidos se ve bastante bien acá ya vamos avanzando con los muros ya tenemos la bóveda pulida buenas tardes patrón ya están los muros rellenados con mezcla para llegar al al paño deseado no para que no agarre muy grueso el yeso de este lado en la recámara principal también ya tenemos tanto bóveda como muros pulidos ya se empiezan a ver y a percibir los espacios como van a quedar realmente y ese es el avance que llevamos hoy ahorita lo que vamos a checar son los detalles para las puertas de intercomunicación o manuel mira lo que queríamos checar que de hecho estamos dejando todas las boquillas sin pulir para meterlas los ángulos o soleras yo creo que más bien ángulos manuel la segunda que vamos a meter puertas sin marco no llevamos la pura puerta con bisagras es bueno más bien va a ser pivote no van a ser bisagras va a ser un tejuelo que necesitamos habilitar también manuel que más o menos se roba que como 7 centímetros del vano ok más el viento que tendrías que tomar en cuenta con realmente el viento para una puerta serían 5 milímetros ok alcanza a entrar si para que no raspe la hora de abrir la puerta verdad exactamente excelente entonces eso sería lo que nos roba del vano y también parece para ese juego que queda obviamente queda un huequito aquí entre la puerta y el muro por lo cual queremos meter unos ángulos que sirvan tanto como topes para la puerta tanto como tapones visuales no entonces aquí lo que queremos ver manuel es si dejamos la solera aparente o si la cubrimos con el mismo yeso entonces observamos en otra casa que acabamos de pintar que tenían ya puertas de ese de esa manera y haz de cuenta que hacía un escalón empezaba aquí el yeso pulido topaba con el ángulo entonces el ángulo sale pues que que le damos unos unos dos centímetros sale hasta este lado hacia este lado el ángulo y el yeso sale ese mismo lado entonces es como un escalón en el muro no tenemos nada más la cejita del ángulo exactamente o sea exactamente se vuelve como parte del muro ahí se hace un escaloncito exactamente si exacto y yo creo que hasta incluso le da un poco más de fuerza al ángulo no a que si queda así solito entonces tú cómo ves esa podría funcionar entonces mira tenemos un detalle que sería en el lado donde va la chapa sería por el lado de este externo exactamente van van volteados no uno del otro exactamente abrir la puerta por lo que el giro hace que la puerta del lado del lado de mi sagrado de giro no puedo llevar topa porque es el lado de giro ok el tope visual será por lado interno y el tope de cierre de chapa sería al lado de giro ok ok excelente entonces pues sería eso ahora como los vamos a empotrar como los vamos a anclar manuel mira lo más recomendable para un tope de puerta por lo que pudieran azotarla sería este patearlo patearlo significa abrir un hueco donde el marco en contramarco de la puerta se le crece una extensión que es la pata esa pata incrusta sobre la boquilla de la puerta el marco y ahí se recibe con concreto eso es lo más fuerte ok para algún tipo de recibimiento de puertas y ventanas eso es no hay otra forma eso sería lo más macizo va ok más factible se pueden hacer variantes como teletaquetes, tornillos, fijas pero yo creo que ¿tú recomiendas más esa sobre todo para el movimiento? lo recomendable es ese patearlo y que quede recibir el lanzamiento pues ahorita estamos a tiempo de hacerlo así no manuel si, si se puede entonces dejarle las alturas en medio de las puertas y ya como que le vas a hacer una se quede un poquito más corta un poquito más arriba o abajo y ya tú lo rezaras con yeso en este caso es yeso pero pudiera ser enjarre claro o sea arena con... pues yo creo que será como mezcla de enjarre porque primero vamos a repellar y posteriormente aplicamos el yeso entonces sirve que agarra más fuerza con la mezcla con cemento ¿verdad? si, el mortero exactamente ok excelente entonces pues cuando cuando podrías traerte tú estas estos ángulos para colocarlos manuel son vamos viendo miren la cocina no llevamos puerta aquí lleva el puro vano vacío ventanal aquí llevamos puerta de ingreso en todo este vano aquí llevamos ventanal aquí no ocupamos nada pero aquí pues vamos a llevar en ambos lados como en todas las puertas de ingreso su ángulo ah ok si entonces de hecho esta puerta también te la vamos a encargar manuel va a ser una puerta metálica como las de siempre lisas como todas las que hacemos normalmente de ingreso puerta lisa con la placa y chapa reforzada bueno la chapa de hecho nos la van a patrocinar va a ser puerta de metal con sus ángulos de topes entonces esa es una de ingreso de baño llevamos dos puertas esta de aquí y la de acá que es el baño de la recámara principal son dos puertas de 80 80 80 y todas las demás son de 90 que serían una ingreso dos ingreso tres ingreso ingreso y ya este es allá son ventanales recámara vamos a decir recámara uno recámara dos y recámara principal cocina y baño cocina y baños entonces cocina no llevamos puerta entonces llevamos dos de baño una de ingreso principal y tres de recámaras de este lado ya vamos dándole el terminado los repellados de los muros que onda Jaime buenas tardes buenas tardes vamos viendo como ya se va uniformando todo el recubrimiento del muro ahorita lo estamos aplicando entonces estás perfilando la boquilla Jaime si esa regla que vemos ahí que colocamos con estas maderitas es justamente para perfilar la boquilla donde termina el muro y eso es una guía para que sea más fácil irnos derecho no hacerlo así como que al ojo de buen cubero esto fue Casa Gaby el avance de esta semana un saludo a todos nos vemos la próxima vamos a ver que más hay por acá aquí estamos haciendo ahorita se están instalando los ángulos Gaby porque vamos a hacer unas puertas nuevas contigo y que fíjate cómo cómo están quedando a ver platícanos esto si lo acaban de hacer está fresco este está correcto este no verdad este no está correcto Jaime mira un poquito porfa este ya está bien seco déjame ahora ah no me quedo aquí este vamos a tener que sacarlo y volverlo a meter ahí te va ahora necesito el de este lado este filo de aquí necesito que quede a este paño y esto de aquí es lo que vamos a rebajar para quedar a este paño entonces esto lo vamos a remeter para que el paño del muro sea este filo de aquí y por la puerta si va que el arrastre de la puerta si no va a estorbar este muro no a ver déjame pensar si la puerta bate para acá no no debería porque al final va a ser el mismo paño del muro y el carpintero ya contempló ese viento no no hay problema Jaime si este filo debe de estar este paño entonces necesito sacarlo y remeterlo pero entonces que la boquilla tendría que ir más adentro si era lo que era lo que te comenté el otro día o sea que de aquí hacia afuera tenemos que demoler este yeso rebajar un poquito tal vez hasta el mismo repellado es posible también repellarle para que para hacer este remetimiento pero va a quedar acá afuera si o sea el ángulo nunca tiene que quedar por fuera de la boquilla exactamente y eso es en los baños ya quedan solamente libres las áreas de regadera ¿verdad? con remetimiento para la sumer ok ya entendí esto está bien ah y ya arreglaron la ventana ¿verdad? ya ya la rebajaron ya la rebajaron entonces aquí con el yeso vamos a entrar nada más 5 centímetros igual todas las boquillas nada más 5 centímetros entramos ya está bien esta es la recámara que tiene un poquito menos de luz pero está bien de todas maneras digo aquí está bastante buena esta ventana tal vez por la hora del día no pero tiene buena luz también ok muy bien jóvenes y la excavación ya está yo pensé que en algunos avanzados con eso ya está todo mal ¿ya trajeron el biogestor? ¿dónde está? en el frente ah sí a verlo ya tenemos biogestor en esta área lo que necesitamos definir ahora es la plancha hasta donde llega y si vamos a dejar huellas o un camino corrido es lo que necesito definir para yo poder avanzar con toda esta área y ir también desalojando todos los desperdicios de material entonces aquí lo que me gustaría definir es el tamaño de la plancha hasta donde llega la plancha yo creo que se puede alinear a esa línea a esta ¿verdad? yo pensé lo mismo acá traemos unos 70 más que bueno para el área de lavado cabe bien para tener el área de lavado exactamente y otra cosa también en una chancita para ir agarrando este muro se le va a hacer algo o no se le va a hacer algo porque necesitamos planear bien esto por la altura el techo pues está a la altura del árbol entonces va así si le vamos a ir a un espacio del árbol así como en el techo o vamos a invadir el árbol por arriba pues le cortamos unas ramas al árbol va esa es una esa es lo que necesitamos definir hoy toda esta área ¿cómo estaban las raíces del árbol? ¿no nos preocupan aquí? no porque no son tan grandes como las otras y si se iban unas hacia este lado que pues ahí aventamos o eliminamos algunas y alrededor de toda la cisterna tenemos una un relleno de solo cemento que protege la cisterna y va a estar aventando las raíces pues hacia alrededor de la cisterna ok entonces no me preocuparía mucho el tema de las raíces aquí en esta área pues miren este muro pues hay que arreglarlo pues definir eso si lo arreglamos o si no arreglamos y si si lo arreglamos hasta donde lo arreglamos era lo que yo quisiera definir para poder avanzar con esta área y entonces los andadores los vamos a hacer de cemento lavado es lo que yo propongo ok es lo más económico va porque trae piedra y así es y por la cantidad que es toda esta plancha y el patio me pido el viaje completo y vámonos colamos no lo preparamos aquí lo colamos ¿cómo? o sea lo colamos con trompo dices tú sí claro sí 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 tal cual exactamente entonces entonces es que vamos a hacer un andador un camino o huellas es que también la otra es hacer la plancha aquí y poner huellas con laja como habíamos platicado esa es otra y ya nomás hacemos plancha, plancha, plancha y huellas de laja con el tesontle con el tesontle ¿qué caserón? sí desde acá se venga sí es lo que estaba viendo entonces vamos a levantar una plancha a este eje no eje, más bien al límite del muro a esta esquina la sacamos a escuadra y hasta donde llegamos con esta plancha pues yo diría que nomás dos metros, ¿no? para lavadora, secadora y un dos sesenta o lo podemos alinear con la tapa de la cisterna ahí te va, ¿a que si me ayudas Marce? sí, claro me tienes que sacarme el paño del muro y nada ¿cuánto dices? trabajo alinearlo con la tapa de la cisterna dos cincuenta podría ser tiene sentido, o sea es suficiente y mira, no estamos tan a caso, está bueno entonces a dos cincuenta, va dos cincuenta y coincide con el registro de la cisterna que de todos modos, pues llevamos otra tapa acá para el digestor otra para la trampa de lodos es que también no sé si tendríamos que aventar todo un firme para que también ponga su hornito donde está la arena, va quedamos que arriba tanque de gas, ¿correcto? sí, y también calentador solar y también un avión ponen el aeropuerto a la Gaby no quieres aeropuerto ya pedí los paneles solares, ¿ya los pagaste? a mí no me pide yo le pago ya ni te pregunto que yo creí que Gaby tenía cilindro de ese ah y también el filtro ese ya lo tenemos pero ya llegó también el filtro de agua ya lo fuimos a ver ya lo fuimos a ver ah no es que íbamos a ir a ver el biodigestor pero ya tenemos biodigestor y el filtro de agua también ya llegó ese me lo llevé para guardarlo y que tal está no se ha abierto de nada este es el agujero para el biodigestor oye ese ya está instalado en mi casa lo siento Gaby buen biodigestor es que realmente toda esta zona se le pueden ir agregando planchas de concreto podemos hacerle una y ya después hay a futuro que le pega que le haga el otro pedazo para no aventarnos una planchonona aquí de y aquí como va a quedar porque aquí va a llevar una tapa también a eso iba o sea dos tapas una del biodigestor y otra de la trampa de los entonces tú dices que si nos aventamos el firme ya una vez pero hasta donde que digo no no es necesario el firme porque aquí ya tenemos cemento solamente lo que abrimos hacerle un firmecito aquí hay cemento si todo este suelo es de cemento que es donde teníamos el cemento justamente por eso lo poníamos aquí porque aquí hay cemento entonces solamente a lo que abrimos habría que echarle un firmecito y emparejar al nivel de cemento ya si quieren echar el cemento al lado después para seguirle ya se puede yo creo que sería lo ideal pensando en el bienestar de todos tanto gasto como funcionalidad ¿no? ¿se puede dejar uno? sí, sí, es cierto ¿sí? ¿tú te dejarás como apagar de todas maneras? me rajo no, es que me pase el cuanto y ya entiérrenme en ese agujero ok para eso lo hicimos puedes brincar sí, 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 quepo pues nada Marcia gracias ha sido un placer eso fue un proyecto que surgió y ha ido surgiendo de forma muy orgánica porque cuando vemos que los patrocinadores y las personas se están sumando entonces es una muy buena señal de que el proyecto pues les está llegando que se tocan al corazón pero que también le ven beneficio o sea que están entendiendo que hay un alcance fuerte en el canal y se puede generar un círculo virtuoso de ayuda en donde todos nos ayudamos entonces creo que esos deben de ser los modelos de negocios del futuro porque solamente así se puede combatir la desigualdad y solamente combatiendo la desigualdad es como se va a combatir realmente la delincuencia con educación y buscando equilibrar un poco la balanza entonces pues nada agradecerles por ese lado y esa es la historia esa es la historia de cómo surge y esperemos que termine bien ya estamos lo que estábamos diciendo primeramente bien que en esta casa no vas a tener que encender la luz la luz las lámparas vea lo que estábamos diciendo ahorita vea cómo se cómo se se ve pues pues con mucha luz pues lo que lo que andábamos buscando ¿no? que era fue uno de los actores por los que se hizo también ajá ándale todo 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 el procedimiento todo el proceso ajá ¡Gracias!